¡Aleluya! Ayúdame a serte fiel Decirnos los placeres A buscar tu dulce amor Y a poder ser como tú quieres Ayúdame a serte fiel A decirnos los placeres A buscar tu dulce amor Y a poder ser como tú quieres Y ven y dime lo que tú quieras Enfádate conmigo Pero no me dejes Y odiame a costumbre Y a sentir tu presencia Dentro de mi ser Ayúdame a serte fiel A decirnos los placeres A buscar tu dulce amor Y a poder ser como tú quieres Porque el amor que él me ha demostrado Es suficiente para no decirte nada ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!